¿Sabías que las regulaciones no arancelarias son las herramientas que utiliza la administración pública para controlar el tránsito de mercancías de comercio exterior? Existen varios tipos, como las sanitarias o las de política comercial, en las que se encuentra el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Para más información, comunícate al área de aduanas del Consejo Regulador de Tequila.